Música Música Y por abajo me meten, hay por arriba, iba Un bebé de gusta mía, se halla por mi recuerdo Cojando en el mango verde, que iba a ser apegui Música Pero ayer pal no hay más bella, yo hay Cuba y Cueñandés Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, oye, ahora sí, con el jaripe te intuí Música 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 Hugo Jiménez Sancedo, lo rogaba en el eje